Bueno, nos encontramos con Calín Lobo, trabajador de la Municipalidad de Santiago, que nos comenta que se encuentra postrado en su cama debido a que le detectaron diabetes durante la pandemia y eso ha paralizado sus nervios, enfriándolos, muy aparte de que ya él contaba con una discapacidad que no le permitía la movilidad a sus piernas. Sin embargo, él nos comenta que antes de todo el inicio de la pandemia él podía realizar sus cosas por sí mismo, movilizarse, trabajar, era guardián del estadio de Casablanca. ¿Nos podrías comentar un poco acerca de eso? Buenos días. Buenos días. Sí, yo trabajo ya hace como 14 años de guardián del estadio de Casablanca y a raíz de la pandemia nos dijeron que ya dejaron de trabajar porque entró en cuarentena y por una mala noticia también que me dieron de una hermana que se había infectado con la pandemia y me dan una mala noticia porque mi madre también se quedaba en la casa de ella y entonces yo lo que tenía más por mi madre. A raíz de eso yo nunca he sabido que he tenido diabetes y en cuatro días caí mal en UCI en el hospital y he tenido que hacerse socorro porque inclusive el alcalde me había quitado mi seguro, no tenía seguro y no tenía como curarme y ya por ahí mi familia también ha colaborado para mis medicamentos, todos ahí estuve en UCI nueve días de ahí total que he estado como 14 días en el hospital de ahí he salido con unas escaras y esas escaras se me infectaron aquí en mi casa porque no sabíamos cómo curarlas bien y a raíz de eso, de la mitad de la cintura se me han enfriado los nervios ya no puedo ni sentarme ni siquiera para comer y ahorita estoy requiriendo de una cama clínica porque esas camas te ayudan a sentar al menos para poder comer mis alimentos y también necesito de pañales G grandes, soleras, gasas, esparadrapos, sueros y agua oxigenada y otras cositas más para curarme las heridas eso es lo que yo pido también al señor alcalde del distrito él sabe que yo soy un trabajador municipal a ver si me podría apoyar con algo no que me compren la cámara, que me apoyen que sea con algo y a los amigos también de la municipalidad que me conocen si pueden apoyarme con un granito de arena no les pido encarecidamente su voluntad de cada uno y al pueblo de Santiago, de Casablanca, todo el distrito que la gente me conoce por todos lados usted me comentó que para curar las heridas que menciona también necesitó de un colchón especializado sí, es un colchón anti-escara que aquí lo tengo conectado hacia un motor y hacia la corriente ya se me malogró uno y ya he tenido que comprar el colchón cuesta como 300 soles y ese colchón también me está protegiendo bastante para que las personas se puedan comunicar con usted ¿tiene usted un número de celular? sí, mi número de celular es 956-63-2953 ¿lo podría repetir de nuevo, por favor? 956-63-2953 entonces esperemos que la ciudadanía tome su petición y se acerque a ayudarlo de forma voluntaria sí, también a los que van ahorita nuevos candidatos que van a candidatear también a ver si pueden apoyarme también porque ya sé que hay varios candidatos que van a salir en esta nueva contienda electoral